Buenos días, el grupo 4 está conformado por Esnidir Benavides, Alexander Chávez y González Sarmiento. Bueno, a continuación voy a presentarles la selección de la institución que tendremos en cuenta para la implementación de la unidad didáctica, que escribiremos los contextos que la caracterizan. Para ello voy a presentar y hablarles de la historia del plan de área de la institución, voy a hablarles desde el contexto social, económico, institucional y académico. Por otra parte, pues describiré el tema que vamos a abordar, ubicándolo desde los distintos aspectos del currículo y realizaré como tal la descripción del tema. Bien, el colegio que seleccionamos es el gimnasio en casas. Esta selección la realizamos teniendo en cuenta que en este momento la institución ha pasado por diferentes transformaciones, especialmente desde la parte académica, por ejemplo, en la reestructuración que hace el plan de área, pues con el propósito de lograr una mayor articulación con los estándares básicos y con los derechos básicos de aprendizaje. Por otra parte, pues la antigüedad que en este momento tengo y el apoyo en la institución, pues facilitan la implementación de la unidad y pues contribuye de una manera importante a los procesos de la institución. Bien, el plan de área, pues inicialmente no había un plan de área establecido, dado que la formación de los estudiantes pues se basaba, o desde los inicios se basa desde, se fundamentan en la educación salesiana. En ese momento, pues la organización de los contenidos no se tenían en cuenta con un criterio establecido. Sin embargo, pues cuando aparece pues ya el PI, pues se empiezan a organizar en un plan de área. Aproximadamente desde hace seis años, el colegio ha venido presentando un fortalecimiento en el plan de área con el propósito de articular y pues de tener en cuenta especialmente los documentos de los estándares. En ese momento, pues ese documento, esos estándares, pues no se tenían en cuenta con mucha profundidad, pero sí se empezaron a abordar con más fuerza y no se hacían de forma explícita. En el 2017 aproximadamente, bueno, se tienen en cuenta los derechos de los tipos de aprendizaje, también no con, digamos, lo se hace con una, de manera superficial, pero, y pues te empiezan a tenerse en cuenta con mayor fuerza los estándares. En el 2018 se hacen explícitos o se empiezan a hacer explícitos esos dos documentos en el plan de área. Y en el 2019, pues el colegio realiza una alianza con el colegio Cambridge, en el que pues ellos proponen que se realice una reestructuración bajo los parámetros de la enseñanza para la comprensión, con el propósito de generar una articulación entre los derechos básicos de aprendizaje, la totalidad de los estándares, las cuatro dimensiones que caracterizan la enseñanza para la comprensión, y pues el plan de área. Bueno, en cuanto al contexto social-económico, el colegio se ubica en la localidad de Usaquén, en la carrera séptima con 173, es un colegio privado de carácter mixto, que ofrece una educación desde preescolar hasta grado undécimo. Los cursos se caracterizan por ser grupos pequeños, y pues el estrato de los estudiantes y sus familias son, bueno, vienen de estratos altos. En cuanto al contexto institucional y académico, el colegio se funda en 1959 bajo unos ejes fundamentales, pues que orientan la misión del colegio, o relacionan la misión del colegio que está orientada a formar estudiantes hacia una humana perfección, donde tienen en cuenta un pilar fundamental que es la enseñanza integral. Por otra parte, como mencioné, desde el 2019, pues el colegio viene, se estructura en una, o migra hacia la enseñanza para la comprensión. Anteriormente, pues, se basaba bajo los parámetros o características del aprendizaje significativo, y en el 2018 bajo las características del aprendizaje socioconstructivista. Bueno, en cuanto a la parte académica, los estudiantes, pues, se caracterizan por ser heterogéneos. Tenemos estudiantes que tienen unas condiciones particulares, donde presentan, por ejemplo, Asperger o síndrome de exquisito de atención o síndrome posicional defensivo. Por otra parte, pues, encontramos también estudiantes que, por sus resultados y su proceso, pueden ubicarse en un nivel promedio, y otros estudiantes que, pues, salen en cuanto a los desempeños. En cuanto a los resultados del colegio, pues, ha venido, digámoslo, avanzando, ubicado, se ha venido ubicando de mejor manera, y, pues, esto permite que los, que en el índice sintético de calidad hayamos presentado o que hayamos venido presentando un avance significativo. Bueno, en cuanto al tema, el tema de los dos temas que presentamos, el tema que tenemos en cuenta para la elaboración de la unidad didáctica son las fracciones equivalentes. Este tema se ubica en el primer trimestre de grado séptimo. En cuanto a la dimensión conceptual, pues, lo asociamos con la lista de tópicos que se mencionan en el plan de área. No está de forma explícita, pero sí está dentro de las características de los números racionales. Por otra parte, en cuanto a la dimensión cognitiva, pues, lo asociamos con los derechos básicos de aprendizaje, que en cuanto, y lo podemos ver como una expectativa a corto plazo. Y conocí los conductores que se podrían ver como una expectativa de aprendizaje a largo plazo. La dimensión formativa y la dimensión social, consideramos que no se abordan teniendo en cuenta que en el plan de área, pues, no abordamos estas dos dimensiones. Ok. Bueno, en relación a los estándares, el tema, pues, lo asociamos en el ciclo sexto y séptimo. Y lo ubicamos en tres pensamientos. Uno, el pensamiento numérico. En un primer momento en el pensamiento numérico, cuando se aborda el uso de números racionales en distintas expresiones para resolver problemas en contextos de medida. Por otra parte, cuando menciona el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad. En cuanto al pensamiento métrico, lo asociamos cuando se hace uso y se abordan las transformaciones, que es especialmente la homotecia. En cuanto a la parte espacial y sistemas geométricos, perdón, métricos, lo asociamos con la solución de problemas que involucran factores escalares y cuando se aborda las semejanzas de figuras. Bueno, en cuanto a la... A los procesos, pues, vimos que se podrían abordar procesos en cuanto a la formulación y resolución de problemas, el razonamiento, la modelación de procesos y fenómenos de la realidad y la comunicación. En los derechos básicos de aprendizaje, explícitamente, pues, no se menciona algún enunciado que hable de las fracciones equivalentes. Sin embargo, pues, podríamos asociar este tema con la utilización de escalas apropiadas en el momento en que se utilizan escalas en planos y maquetes. Sin embargo, en el documento de los derechos básicos de aprendizaje, vimos que hay un enunciado en grado cuarto que lo da explícitamente y muy particularmente en una de las evidencias cuando habla de construir fracciones equivalentes. Por otra parte, en el marco conceptual PISA, asociamos el tema al contexto científico y a dos categorías de contenido. En cuanto al contenido, pues, lo abordamos desde cantidad o lo asociamos desde la contenido cantidad, espacio y forma. En cantidad, pues, cuando hace, se evidencia el razonamiento cuantitativo en espacio y forma en cuanto se puede asociar con transformaciones de formas. consideramos que las capacidades que son fundamentales a las que puede contribuir pueden ser la comunicación, la matematización, representación, razonamiento de argumentación, diseño de estrategias para resolver problemas y vimos que no hay alguna pregunta liberada que esté asociada con este tema. Bueno, en cuanto a la descripción del tema, pues, podemos mencionar que hay otros temas que se relacionan como las operaciones entre fracciones, fracciones heterogéneas, proporciones, semejanza y escala. En cuanto a los conceptos y procedimientos, vimos que son, en conceptos, vimos que es como inherente el tema de igualdad y primos relativos. En cuanto a procedimientos, vimos que se asocia con la simplificación, la amplificación de fracciones, la regla de tres y la propiedad de medios extremos. La forma de, la compara la propiedad de los temas con la circunstancia Muchas gracias. Gracias.